¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Qué te está haciendo? No, no, eso... No, le llevo una paleta a mi esposa ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? No, no, no ¿Estamos en el sitio? ¿Estamos en el sitio? No, no ¿Estás bien? No ¿Estás buscando? No, pues no sé Que esté muy bien Ahí ya le digo al bolas Lo voy a grabar ¿Puedo decir que me hable de ahí conmigo? Sí ¿Qué bolas? ¿A quién encontré? ¿A tu papá? ¿Unas palabras por bolas? ¿Qué? Vamos a personalmente, hijo La fiesta estuvo muy bonita Muy bonita estuvo la fiesta Muy bonita estuvo la fiesta Bienvenido ¿Eh? Salúdame toda la familia Aquí todos me preguntan por qué ¿Qué? ¿Por qué no veniste? Porque el que no sé ¿Por qué no vino? ¿Eh? ¿Qué fue? Ahí está Ahí te lo voy a mandar Ahí te lo voy a mandar ¿Sí? Está bien Ya me voy Para que no se me quede tanto rato sola La dejé sola A la salida de mi hija No, ahorita Ahí la dejé sola sentada Porque agarramos unos barcitos ¿Por qué? ¿Para que haga las cartellas? Vale, gracias Gracias nuevamente, hijo Con un barcitos En un barcitos En un barcitos Y en un barcitos El barcita Pero hay un barcitos Deja grabar Por favor En un barcitos Son rusas. Son rusas. Son rusas. Son rusas. Son rusas. Son rusas. Son rusas.